hola gente bienvenidos al minecraft porque estoy aca si al minecraft porque si asi es despues de 33 años decido por fin grabar un un contenido muy original que nadie nunca subio hola mancha porque el minecraft es el mejor juego de todo este video exacto ya no mas sonic ya no mas bloqueen 2 no ahora solo subiré minecraft sas no es broma no se si escuchen a mi hermano no se si escuchen a mi hermano que esta aca osea estamos jugando juntos esta aca a mi lado ayuda hermano hola alojen 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 no pa jade asi que un momento que onda se me pasa o me dispara ah no mira alla hay un chabon que esta feliz de su mira me esta me esta disparando como te trae disparame vos mira mira me va a hacer la tecnica rata no hello darkness my old friend perfectisimo sos yo mate a alguien con solo mirable espera pero la puta salir aca yo eh no se si por la duda ir a a ver eh ah mira creo que ya se donde esta ay no 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 tengo que subir estoy matando a casa santi creo que no 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 es eh le podemos jugar en la high bison porque ahi es mejor encontrarlo muere muere toma te he matado es que no te veo es que no te veo ah si yo te veo te veo sos donde esta bueno vamos a la puta jejeje bueno vamos a ir con mi hermano del infancio obviamente porque yo le co los demás se me estan disparando cuidado muere toma tengo cosas cositas cosas a ver espera toma 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 tengo una espada a ver eh 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 a mi tampoco no se de verdad yo y mi hermano somos premiums asi es somos tan premiums y no se porque cuento esto creo que porque no tengo nada mátalo mátalo ve excelente excelentisimo sos y ahora y ahora no cree que te de arco y flech ahora o arco yo tambien o sea ven aqui bueno voy a andar por el a ver si lo veo no lo veo cuidado cuidado a ver hola señor quiero venir cuidado no me pegas a mi ay 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 ah bueno como pueden ver mi hermano se están cargando de todo mientras que yo solo soy un simple espectador así que donde podemos ir sólo sólo nos queda matar a uno en aquí bueno pero no vuelvas a disparar yo voy a ir pero me caga muerto por detraso nivel dios dónde estás pero te juro que estaba llenando el chile y se deshaz acá tenemos al chabón que está súper concentrado vaya y mira 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 encontró el cabrón mira yo tenía nomás que ir al centro y ganaba y mira mi cabrón hermano se que es lo que es lo que hace uno cuando gana pues se suicida quiero una partida no no digas a la vez que eso le pertenece a darick y yo a ver en mi canal vamos a decir otra cosa vamos a decir 6 esas van a desaparecidos en tu cara mi izquierda allá si tú lo dice salchicha bueno cuál compraste a ver no te veo en mi izquierda hasta acá mira acá o allá bueno y momento entonces no era mi izquierda era mi derecha está muy chico que estaba a la izquierda bueno gente volvemos y acá esta es la quinta de mi hermano no se espera era que debo configurar el chat bueno ahí está es que el chat tan molesto, vamos a darme cosas y con que lucho, bueno yo le sigo si yo se la tecnica ahí va uno, ahí te va uno no veo pero este no me iba a mi que salchicha salida acá salchicha dame cosas eh 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 no 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 espera yo yo tenía unas cosas no yo quería ser super dame ese casco dame espadas si por fin probar no 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 voy a atar las balsas las no por qué hermano por qué te estoy caído bueno ah bueno nes 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 corre corre nes 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 aléjate que es 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 muere 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 toma yeah cuáles mejor filo o filo mmm muy difícil que dijo filo o filo tú eres el pro tú sabes y filo ah claro por qué no me di cuenta antes vamos a comer jajaja de comer que tiene que ver eso mira a ver hacia tu izquierda a mi izquierda a mi izquierda no hay nadie a ver cuánto cuánto que jugadores restantes ahí ahí muere muere no no y otro día seguimos jugando al minecraft mira ese es un fantasma a ver como como tiene pollos en sus tejas quién está disparando dónde está el chabón que nos está disparando ah dónde nadie está pegando ah cuidado chabón ahí está hay chabón por qué hay la hello darkness my old friend hey chabón vamos por acá acá había unos chabones que se fueron al centro acá vamos al centro chabón tenemos no 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 olvídalo qué tirada qué tirada qué tirada ah bueno cuidado no no invaden los exorcistas no no por qué se me tiene que la guia y no todo depende de hay c� que exactamente se puede atravesar las paredes qué clase de fantasma soy corriente contra no más más Mátalo, mátalo No, te ha matado Nes